Vaya semanita la que acabamos de pasar, una semana en la cual nos enteramos que para que lo consideran el hermano mayor de América Latina, López Obrador hizo una gira por parte de Centroamérica y por Cuba para obsequiar dinero de los mexicanos, dinero que quizá a dónde va a parar, porque son países tanto o más corruptos que el mexicano. Y luego coronada la semana con esa declaración que a muchos nos puso los pelos de punto, que la administración del señor López Obrador también se dedica a cuidar a los delincuentes porque son humanos. ¿No se acuerda usted de aquella campaña de Arturo Montiel lidiada por Carlos Salasraqui en la cual decía que los ratas no tienen derechos humanos? Pues ya se cambió, ya cambió totalmente esa percepción. Una semana en la cual las redes sociales estallaron en contra de López Obrador. Una semana en la cual la megalomanía del presidente de la República quedó expuesta en su máxima expresión. ¿Qué vamos a hacer con López Obrador? Cada día está peor. A ver con qué zarandajas nos sale esta semana. Esperemos que sean más leves que las de la semana anterior. De eso y más le platico hoy en www.indicepolitico.com. Espero lo lea. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos, muchos días.